Mi corazón Para que quieras el color de mi Dios Si tú quisieras Si tú quisieras No encontraría la distancia entre los dos Regresaría en el cielo Por amor Si tú quisieras No encontraría la distancia entre los dos De tus ojos Y perderme En el mundo de tus sueños Y si en tus sueños corazón pudieras estar Y pensaría el nuevo mundo es para ti Serías tú a la princesa La fantasía de tus sueños Convertir en cada sueño en realidad Cuando que te uno se irá Tú allá Y de benderte hasta la muerte So por ti Eternamente Si quisieras Si tú 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 quisieras Convertir en cada sueño en cada sueño Y de benderte en cada sueño en cada sueño en cada sueño en cada sueño Si tú te esperas, si tú te esperas, si tú te esperas la alma, si tú te esperas. Si tú te esperas, si tú te esperas, si tú te esperas.